Necesito conversar contigo Es preciso que hablemos nuevamente Necesito conversar contigo Es preciso que hablemos nuevamente Te invito a que tratemos de evitar Destruir un hogar con la reconciliación Te invito a que tratemos de evitar Destruir un hogar con la reconciliación Te quiero No he dejado de adorarte Por los niños Soy capaz de perdonarte Estás a tiempo de enderezar la huella Que un día rebelde dejaras en la vida Todavía no estás perdida Piensa en tus hijos y hogar Estás a tiempo de enderezar la huella Que un día rebelde dejaras en la vida Todavía no estás perdida Piensa en tus hijos y hogar Te quiero No he dejado de adorarte No he dejado de adorarte Por los niños Piensa en tus hijos y hogar Piensa en tus hijos y hogar Piensa en tus hijos y hogar Gracias por ver el video.